Hola, en este video voy a enseñarte a cómo dibujar una bolita de navidad Fácil y sencillito Vamos allá Lo que necesitaremos es lápiz Importantísimo Y si quieren, esto es opcional, plumón Bueno Lo primero que vamos a hacer con el lápiz M, este, es M Hacer un triangulito Así Un triangulito bien bonito Así, larguito, larguito, larguito Así Ok Y vamos a hacerle así Ok Aquí tenemos el triangulito Ahora lo que vamos a hacer Es Con El plumón O con el mismo lápiz Si quieren Es Hacerle M, este Ya Empezar a hacer El Arbolito Vamos a empezar haciendo esto Unas líneas así Eh, si quieren Vayan pausando Ok Ya que hicimos esto Eh, vamos a hacerle esto Para darle esa formita Vamos a ponerle Una esferita Otra esferita Otra esferita Y otra esferita Ok Ok Ahora vamos a hacer Lo de abajo Vamos a guiarnos así Y Así Así Luego Así Y Así Aquí nos vamos a parar Vamos a continuar Así Ok Vamos a hacer esto Y Vamos a hacer Así Otra vez Pero más Grandecito Este es un arbolito caricaturesco Y estilizado Ok Vamos a hacerle Aquí la esferita Aquí la esferita Aquí la esferita Vamos a hacerle Las Esferitas Esferitas Y Ya está Ok Vamos a hacerle Así Lleándonos Lleándonos Y aquí Así Luego Así Así Y luego Aquí Un pequeño así Y Listo Así Ahora vamos a hacer esto Aquí paramos Vamos a continuar Con la línea Y Listo Vamos a hacer Aquí La esferita 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 Y Esferita Ok Vamos a hacer Otra cosa Otra cosa Y este es el último Ok Vamos a hacerle Así la línea Bien larga Aquí paramos Aquí continuamos Listo Ahora Ahora Espérame Un poco Es que estoy Medio Enfermita Porque estos fríos Ay no Qué horror Es un montón Es un montón de frío Bueno Vamos a hacer Las esferitas Y aquí está La parte Vamos a hacer El palito Del arbolito Vamos a hacer Así Vamos a Nos y Vamos a usar La lógica Y Aquí lo hacemos Así Luego Así Y es lo que Tenemos aquí Es Vamos a hacer Un palito Otro palito Lo hice mal Así ¿No? Y vamos a hacer El Otro palito El Otro palito Ok Y Ahí está ¿No? Ahora Lo que vamos a hacer Es para darle Ese acabadito De maderita Vamos a hacer Esto Vamos a hacerle Así Vamos a hacerle Así Vamos a hacerle Así Unos rulitos Así Con unas líneas Bonitas Rulitos Y ese acabado Va a parecer De madera Ok Ahora vamos a hacer La estrellita Vamos a hacer La estrellita Vamos a hacer Un triangulito Chiquito Vamos a hacer Unas líneas Así Otra línea Así Ya que tenemos Estas líneas Vamos A hacer De así Otra línea Más Y así Listo Ahora vamos Ahora vamos a Hacerle Así 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 Y por último La puntita De arriba Listo Ahora Vamos a agregarle Los regalitos Para esto Vamos a hacer Una línea Así Ok Otra línea Otra línea Otra línea Otra línea Así Otra línea Otra línea Y vamos Hacerle Así Ya que lo tenemos Así Vamos a hacerle Un doblez Ok Vamos Hacerlo Así 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 Y Vamos a hacerle Así Así Ok Ya tenemos Un regalito Vamos a agregarle Unas líneas Así Que esto es El listón Ok Vamos a hacerle Así Así Luego así 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 Y El moñito Pueden hacerle Un rulito Al final De los Del listón Bueno Y Así Así Lo pueden hacer Con los Demás Regalos Ok Así Que Vamos A corollarlo Ustedes Lo pueden Colorear En este Con los colores Que ustedes Quieran Bueno Y pues Yo lo voy a Colorear Pero ustedes Van a ver Con mis Efectos Chafones De De Bajo Presupuesto Van a ver Que yo Lo coloreo Bueno En este Pues Ahí está Espero que les haya gustado Y antes No se vayan En este Si quieren Que haga un video Así De Como hacer Un arbolito De navidad Pero Un poquito Más avanzado En este Con boceto Escríbenmelos En los comentarios O Que otra cosa Quieren que les enseñe Dibujar Bueno Espero que les haya gustado El video Y si no se ha suscrito Suscríbanse Si Si gustan Claro ¿No? Porque Si Si no Lo sé Bueno Está bien Pero El arbolito Este arbolito Que yo pinté Que es un ¿Cómo se lleva esta cosa? No lo sé Bueno Se va a poner triste Muy triste Y pues Bueno Está bien Pero bueno Hasta pronto Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.